Enríquez Mendoza Rodríguez y Aníbal Vargas Almanzar fallecieron tras el primero impactar al segundo en la motocicleta que conducían en la carretera principal de la comunidad El Cercado, próximo al Play, en esa ciudad de San Francisco de Macorís. Familiares lamentan lo sucedido. Que fue un accidente, un muchacho que se lo llevó ahí arriba, y hasta el muchacho perdió la vida, tiene su cabeza destrozada. Que la comunidad no se ha empatado o nada con algunos problemas que hay, que le corresponde a la comunidad enfrentarlo, porque yo tengo conocimiento de que aquí se echan carreras de motores y comienzan a las 11 de la noche, a 12 de la noche a hacer eso. Cualquier persona que venga puede ser víctima de este asunto. Venía para acostarse y venía un señor oscuro y él lo chocó. ¿De aquí mismo? De aquí mismo, sí. ¿A qué se dedicaba a él? Sí, ayudante de conducción de su papá. NTN, Joanny Paulino.